Jajaja Tengan cuidado Si los tarjetea el hosta y el zapo la pasa Pa que ver Galben Ah gualeado El neto dice pa que ver Galben Yo te tiro si o neto? Mira Ya no tiro 9, hay un tiro B Puede matar los palos Fugúrense Fugúrense Por donde aparece? No, ya va a aparecer Salio 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 Donde? Es aqui El nace aqui Sangue? Vete de Norte Ehhh Yo tengo Tengo full set de ML De leyenda Vendo, vendo, vendo Dame una mas No tengo papi no tengo, tengo una mas esa Mira Jimmy, ahi esta 1, 2, 3 No va a salir cabrote No, lo pego sangre No, me lo robaron A ver Uyyy Aparecio aparecio Se nos fue los chaval Esto es? Uhhh Con hue, con hue Uuuuuh No me dio nada A quien le dio algo bueno A quien le dio lo da que? Hijo de puta Hijo de puta Que sacaste, que sacaste? Denme una chamaleon Denme la chamale, denme la chamale Pásenle, pásenle la chamale, pásenle la chamale Toma, toma, ¿dónde está ahí? Dame dos, dame dos, dame dos, dame dos Dos, qué feo contigo, espérate, espérate Van a tu derecha, a tu derecha Ahí están, ahí están, ahí están Ahí están a tu derecha Tiré dos, tiré dos ¡Lol! Sacó dos ítem, o sea que sacó dos ítem ¿Y el cuerpo? ¿Y el cuerpo dónde está? A ver, a ver ¿Dónde está el cuerpo? Aquí está, una está mierda Está, pues Ahí está el uno ¡Lol! ¡Cállese, ese no vale nada! ¡Lol! ¡Lol! ¡Monte, lo va a agarrar, lo agarrar, lo agarrar! ¡Lol! ¡Lol, no! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Me la dio a Thunderhammer como cuanto vale esa madre coronaste muy cari